La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. En cuanto anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía recordando la memoria de San Francisco Javier Presbítero. Y pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto Ayala, de mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, por todos los religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios. Pedimos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y nuestro canal YouTube. También por el eterno descanso de el Padre Stephen Harney, todas las benditas ánimas del Purgatorio, José Eleodoro Contreras, Pablo Alcántara Herrera, Fidel Salas, Estefanía Noyola de Salas, Luis Ernesto Peña, Néstor Zambrano Gómez, Mariela Gómez Gutiérrez, Ana Beatriz García de Capacho, William Medina, María de Roa, Jesús Serrano, y pedimos también por Neptalí Bautista. También por la salud de todos los enfermos, por todos los inmigrantes, por el aumento de la fe y la salud corporal y espiritual de la familia Sandoval Mora, y por todas las personas que necesitan de la oración, para que entendamos que tenemos que seguir ayudándonos, cuidándonos los unos a los otros, para seguir adelante en el nombre del Señor. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, 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 ten misericordia de nosotros. de nosotros, Señor y ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor y ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios nuestro que por medio de la predicación de San Francisco Javier, quisiste iluminar con tu Evangelio a los pueblos de Oriente, concédenos a todos los cristianos un gran entusiasmo por darte a conocer, a fin de que tu Iglesia pueda llevar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios. El pueblo justo se mantiene fiel al Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla. Murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque él doblegó a los que habitan en la altura, a la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor, que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor, que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cada día nosotros tenemos un motivo para entender, para comprender y para vivir lo que es la palabra de Dios. Y mientras más buscamos la manera de encontrarle como explicación a la cosa, como que a veces más nos alejamos. Nosotros nos dijeron distanciamiento físico, distanciamiento social, pero también nos distanciamos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de repente pues se vivieron o vivimos también, porque nos pudo pasar que no rezamos todos los días, que nos dio pereza, que nos dio, qué sé yo, alguna actitud de desfallecimiento, de desesperanza. Lo que pasa es que la gente no lo dice, porque no lo va a decir. Va a decir, no, todo bien, todo perfecto, todo bonito. Y entonces ahí vamos. ¿Y a quién engañamos? Pues a nosotros mismos. Porque a Dios no lo engaña nadie. Por eso el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple también la voluntad del Padre. Por eso coloca el ejemplo de construir la casa sobre roca y la casa sobre arena. Casa sobre roca, ¿qué es? Una fe firme, una fe que no vacila, una fe que fuerte, que a pesar de los problemas y dificultades, uno puede caer pero se levantó. Pero una fe sobre la arena es, pues algo que no sirvió, porque se buscó la manera de hacer las cosas pero no se pudo. Entonces se corre un riesgo entre construir sobre la roca y construir sobre la arena. ¿Cuál es el riesgo? Que pasamos fácilmente a construir sobre la arena y vivimos de la apariencia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque al vivir de la apariencia es que aunque usted tenga construido sobre roca, perdón, sobre arena, entonces usted cree que está haciendo las cosas bien. Por eso el Señor dice, no solamente es decir Señor, Señor, podemos rezar mucho y la práctica. Podemos hacer mucho, pero ajá, y con la gente, con la familia, con nuestro pueblo, ¿qué vamos a hacer? El que diga, no, yo no, yo me voy a meter evangélico, saludando a nuestros hermanos evangélicos, pero me voy a meter evangélico porque no abren los templos. Eso es tener una fe sobre la arena y mojada, ¿no? O sea, que diga eso porque no tiene fe, ni siquiera en la arena, porque no ama a Cristo. Yo no voy a esa parroquia porque el Padre no me cae, tremenda fe tiene usted entonces. Imagínese entonces nosotros quisiéramos, si nos pusiéramos a ver que todo el mundo me caiga bien. Y uno tiene que mirar a todo el mundo cuando está en la iglesia con el pueblo de Dios. Y a todos hay que mirar con misericordia, a todos, ¿no? Porque ahí no estamos viendo que me cae mal, que me cae bien, que me... ¡No! Porque somos un pueblo, una comunidad. Cuando entendamos el sentido de comunidad, el verdadero sentido de comunidad, nosotros podemos tranquilamente sentirnos bien. No hay egoísmo, no hay envidia. Que el uno cantó bien, que el otro cantó mal, que el otro cantó así, que el otro... No, 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 todos cantamos. Quien canta bien y quien canta peorcito, sí lo hay. Ustedes cantan bello, yo canto peor, pero yo lo sé, yo estoy consciente. Pero yo canto, y yo estoy feliz cantando, y yo lo sé. Hay otros que no, ni ustedes ni yo nos pasa eso, gracias a Dios, usted menos. Aprendió bastante en estos meses, una buena escuela tuvo usted. Pero hay otros que no, y ustedes lo saben. Dios mío, que eso creen que, bueno, que la misa es un show. Y no, la misa no es ningún show. Y el templo no es ninguna sala de fiesta, ni nada de eso, ¿no? No, el templo es la casa de Dios, por eso dice la Escritura, el celo de tu casa me devora. Porque nosotros tenemos que amar el templo, porque el templo es la casa de Dios, aquí vive Dios. Por eso, no basta decir solamente Señor, Señor, sino cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre ahorita, en este momento? Que nosotros hagamos las cosas bien. Nos dieron, nos dieron, digo, nos dieron como para sentirse involucrado a uno, pero nos dieron flexibilización. Ahora todo el mundo hace lo que quiera. No, no, es que no es así. O sea, es que dijeron que ya pasó todo. No, porque no ha pasado todo. Nosotros estamos en un momento que no es común y no es normal, porque no lo es. Ay, pero abran todo, no llaman, o sea, vamos con calma. Es más, se abren los templos y la gente que dice, ¿por qué no lo abren? No han ido, yo lo estoy esperando todavía. Yo estoy esperando a gente que dice, pero ¿por qué no abren los templos? Y no ha ido. Y los vamos a seguir esperando, porque algún día tendrán que ir. Pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos como propósito? Solamente decir Señor, Señor, o cumplir con la voluntad del Padre. Las dos cosas. Tenemos que orar y trabajar. Orar, labora, dijo San Benito. Y ahorita viene un tiempo en el cual, a veces nos pueden envolver las festividades, los aguinaldos, villancicos, la parranda, todo esto. Nos puede envolver. Y nos puede hacer olvidar la esencia de lo que es Dios. Y lo que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y ustedes saben, ustedes saben muy bien lo que es la esencia. Ustedes lo saben muy bien. Es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no es otra cosa. Ustedes lo dicen de memoria. Pero, la esencia de Dios es todo, porque está en nosotros. Y nosotros estamos en Él. Por eso, nosotros debemos vivir un tiempo de Adviento, porque no estamos en Navidad. Un tiempo de Adviento, de preparación. El domingo pasado, ¿qué nos dijeron? Estén despiertos, estén vigilantes. Diríamos, ¿en Venezuela cómo? Estén pilas. Diríamos, en Venezuela. Hay que estar con los ojos abiertos. Porque estamos preparando la llegada de Cristo. El nacimiento de Cristo. Aunque ya nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Sabemos lo que estamos celebrando. Pero es para que tomemos conciencia de que no es solamente la fiesta, la parranda. A ver si vamos a llevar pernil. ¿Quién lleva el pernil? ¿Quién lleva la yaca? ¿Quién lleva el pan de jamón? ¿Quién lleva el pan de banquete? ¡No! Eso no es el nacimiento de Cristo. Es otra cosa. El nacimiento de Cristo no se puede limitar a bebidas y a todo eso. Eso no. Una cosa es el compartir en familia y otra cosa es ponerse a pensar de que solamente es eso. Ese día vi una imagen en un estado de WhatsApp, creo que fue, donde decía, había una mesa y puras pantallas de computadora. Y decía, preparando la cena de Navidad. Y cada pantalla estaba la cara de los miembros de la familia. Y decía, preparando la cena de Navidad. Eso se puede interpretar o porque todos están fuera del país, puede ser. O porque solamente nosotros somos pura tecnología, porque estamos comiendo y estamos con el celular. A mí me ha pasado también. A mí me ha pasado. O uno pone la televisión y hay televisión. Entonces, se va la luz. Momento familiar, dijo una vez uno. Momento familiar, porque fue la luz. Entonces, ahora sí vamos a hablar porque no hay luz. Y se apagó el, se acabó la carga. Entonces, Señor, Señor, ayúdanos. Señor, Señor, sálvanos. Señor, Señor, es la oración que debemos hacer. Y preparar el nacimiento de Cristo es preparar nuestro corazón. Hace muchos años, se hablaba de la canastilla. Los que son machamos, de repente, ¿se acuerdan también o no? Lo que es la canastilla cuando iban a ser un niño. Se preparaba la canastilla, todo bordaíte, tal, y todo lo que se metía dentro del tetelo, los pañales, tal, cuando se podía, etcétera, etcétera. Y se decía que había que preparar la canastilla al niño Jesús. Bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo para preparar el nacimiento de Cristo? No, pero no tenemos nada para colocarle. Sí tenemos mucho. Nuestro corazón y el propósito de hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces nos lo han dicho y cuántas veces lo debemos hacer? Debemos cuidarnos todos los que estamos aquí, los que están siguiéndonos por el canal YouTube y por la emisora. Debemos cuidarnos. Debemos ayudarnos. Debemos, no debemos confiar en tantas cosas. Por eso debemos cuidarnos. No, es que a mí Cristo me protege, pero te tienes que cuidar. Señor, yo quiero caminar por el agua. Camina, le dijo Jesús a Pedro. Señor, me estoy hundiendo, Señor. Dijo, hombre, de poca fe. O sea, sí camina, pero Dios debe tener fe. Tenemos que tener fe, pero tenemos que cuidarnos. Claro. Pues no podemos esperar que las cosas se hagan así por así, por necedad nuestra. No, la vida en Cristo no es necedad, no es terquedad. Es experiencia, es convicción. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y más cuando estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Entonces, no olvidemos ni perdamos el horizonte de lo que el Señor quiere con nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos siga ayudando, que nos siga protegiendo, que nos siga guiando, sobre todo, y que nos dé sabiduría para seguir adelante en nombre de Dios, para que se acabe la calumnia, la corrupción, la mentira, la deshonestidad, la incomprensión. Todo eso que está dañando al mundo. Todo eso que está dañando a Venezuela. Todo eso que a veces hace que nosotros no vivamos como tenemos que vivir. Y pidámosle a la Virgen María, la madre de la espera. Ella está embarazada. Ella está esperando al niño. Y José la está acompañando. Y está como muchos venezolanos. Están sin luz, están sin casa, están sin comida, están pasando necesidad. Y nosotros, a nosotros nos olvida. Nosotros pensamos que el niño Jesús y María y José estaban como quién sabe qué, que tenían todo. No, ellos sufrieron bastante. Por algunos eso no son un pesebre. Eso no son una clínica. Son un pesebre. Y María nos enseña, María, esperándolo, que hay que esperarlo con esa ilusión. Que a pesar de no tener nada, o tener muy poco, ella dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase mi segundo palabra. Y ella confió. Confianza. Cuando oremos. Confianza en el Señor. Y sigamos siempre adelante en su nombre. Amén. Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Pidamos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, el Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, todos mis hermanos sacerdotes, los seminaristas, sus familias, también los religiosos, religiosas, y todo el Pueblo Santo de Dios. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por los enfermos, los enfermos de COVID, que no son pocos. Los enfermos también de otras dolencias, otras enfermedades. Vamos a pedir para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les sane, lógicamente. Pero también para que nosotros tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por nuestros corazones. Vamos a pedir por nuestras familias, por todo lo que sentimos, por todo lo que vivimos. Y vamos a pedir para que el buen Dios siempre nos siga guiando en este camino de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pidamos por todas las familias, pidamos por los que están fuera de Venezuela, para que el Señor les siga bendiciendo, y les siga protegiendo, y les siga ayudando. Para que recuerden que nosotros siempre les llevamos en nuestros corazones, y ustedes también nos llevan en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Canto de ofertorio. Canto de ofertorio. Que hoy volvemos a tocar, tu mirada, que curada, de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar. Más yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de San Francisco Javier, nos infunda, Señor, su espíritu de apóstol y nos ayude a conducir a ti, mediante el testimonio de nuestra propia vida, a quienes viven lejos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo. Y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera, confiamos a alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Jesús. ¡Osana! 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 ¡Osana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 ¡Osana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Padre Stephen Todos mis hermanos sacerdotes difuntos Benditas ánimas del Purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles San Francisco Javier Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz La justicia y la esperanza en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Amén 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 Danos la paz 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 Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte con aquella misma pureza Humildad y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y el fervor de los santos Amén 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 Gracias. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisajes. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Porque sin ti yo no quiero la vida. Porque sin ti todo me cansa. Porque sin ti me falta todo y me sobra todo. Todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. renuncó. Ven, Señor Jesús, ven pronto, porque sin ti. Ven, Señor Jesús, ven, sin ti no me importa. Ven, Jesús. Ven, Señor Jesús, ven. Los pobres, acomodada en su casa Sin jugarse la vida, sin gastarla por nada Sin gastarla por nada Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor, ven pronto Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme en la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos y tus ángeles Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que esta Sagrada Eucaristía que hemos celebrado Encienda en nosotros Señor El amor por Cristo y por las almas Para que a ejemplo de San Francisco Javier Podamos vivir auténticamente nuestra vocación cristiana Por Jesucristo nuestro Señor Seguimos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas Por nuestras comunidades Por todo lo que estamos haciendo Y por nuestros corazones Por nuestras familias Por los enfermos Y sobre todo por los que están fuera de Venezuela Para que el Señor le siga acompañando Siga protegiendo y recordando siempre que bueno, estamos unidos en la oración, en la amistad, en la cercanía Y en ese cariño que nos tenemos como familia Y en ese cariño que nos tenemos como familia, como amigos Así que siempre adelante en nombre de Dios y de María Santísima Y esperamos vernos pronto También pedimos por el obispo electo auxiliar de San Cristóbal Juan Alberto Ayala Que en el 12 de diciembre va a ser consagrado obispo en el seminario Santo Tomás de Aquino En Palmira El 12 de diciembre tendremos pues ya consagrado el obispo auxiliar Primero obispo auxiliar de la diócesis Quien bueno, forma parte de nuestro presbiterio Y a quien encomendamos todo su ministerio episcopal A la Virgen María Nuestra Madre Y no olvidar que hay que cuidarse Que hay que cuidarse todavía, muchísimo Yo creo que ahorita más que antes Porque la cosa no estaba tan sencilla así como dicen Y flexibilidad no significa hacer lo que se quiera hacer Flexibilidad es un poco de apertura Ser flexibles es ser un poco abiertos No lo que están haciendo muchos lamentablemente Que están prácticamente desbandados como si no estuviera pasando nada Esto no es una broma, es en serio Y debemos cuidarnos siempre más Así que a cuidarnos y a seguir adelante en nombre de Dios El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Y en el nombre del Señor pueden ir en paz Y recuerden siempre yo tengo un amigo sacerdote La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María El niño Jesús nació caminando con su maracita cantando aguinaldo El niño Jesús nació caminando con su maracita cantando aguinaldo La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén